Esta familia pensó que había adoptado un perro mascota, poco común, pero resultó ser algo más. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal. Comenta perro letra por letra para recibir triple corazón. Seo Yeon era como muchas madres en todo el mundo. Era trabajadora y su vida de acción era sin parar. Sentía que tenía las manos ocupadas con el tiempo en familia entre la crianza de sus dos hijos y el tiempo que pasaba con su esposo. Seo Yeon y su familia vivían en China, específicamente en una provincia del suroeste de la ciudad. Sus vidas eran relativamente normales, pero eso estaba a punto de cambiar. Estaban a punto de agregar otro miembro a su familia, una mascota. Y lo que ella pensó que sería una adición feliz, pronto tomaría un giro drástico y arriesgado, ocupando los titulares y poniendo a su familia en el centro de atención mundialmente. Como muchas otras familias con niños pequeños, la vida puede volverse un poco agitada. Seo Yeon estaba sintiendo la presión y necesitaba planear una pequeña escapada. Ella reservó a su familia unas vacaciones tan esperadas en Asia y estaba contando los días hasta que llegara el viaje. Con las grandes vacaciones que se acercaban, Seo Yeon empacó sus maletas, preparó a sus hijos y descubrió toda la logística que necesitaba para el viaje. Como pronto aprendió, no importa cuánta preparación requiere un viaje, siempre surgen situaciones inesperadas. Pero nadie puede predecir el resultado de un encuentro aparentemente inocente con un poco de adorables animales. Después de meses de anticipación, Seo Yeon y su familia finalmente estaban de vacaciones y estaban entusiasmados con lo que estaba por venir. Durante una caminata un día con sus hijos, Seo Yeon se topó con un grupo de cachorros que habían sido puestos en adopción. Literalmente estaban casi que abandonados a la merced del bosque. Durante mucho tiempo, los hijos de Seo Yeon habían estado rogando a sus padres que dejaran que un perro se uniera a la familia. A pesar de sus negativas respuestas, Seo Yeon estaba enamorando a uno de los cachorros. Después de años de considerarlo, Seo Yeon decidió que finalmente era hora de ceder y conseguir una mascota. Pero pronto se daría cuenta de que había asumido mucho más de lo que había pedido. Finalmente había un hombre a cargo de los animales y el que le vendió a este a la familia era un miembro que les contaba sobre el adorable cachorro que estaba adoptando. El vendedor advirtió que el perro era un mastín tibetano, una raza grande que puede llegar a pesar 180 libras y medir más de dos pies de altura. Así que era una gran bola de pelo. Pero ¿realmente era un mastín tibetano o era algo mucho más peligroso? Tienes que descubrirlo. Pues Seo Yeon y su familia decidieron llamar a su cachorro adoptado Little Black. Durante el resto de las vacaciones, en el viaje de regreso y mientras regresaba a su hogar, cuando llegaron a casa, la familia tuvo que tomar algunas decisiones sobre cómo criar a su cachorro adoptado. El clima en la ciudad de Kamin permitía que algunas mascotas vivieran al aire libre, por lo que algunas familias mantenían a sus perros en los patios traseros. ¿Sería buena opción? Tienes que seguir escuchando para saber lo que ocurrió. Independientemente, Seo Yeon y su familia decidieron mantener a Little Black en el interior para que pudiera vivir junto al resto de la familia. Mientras Little Black se adaptaba a su nueva vida, toda la familia aceleró de ver que tenía un apetito saludable y se instaló bastante rápido en la casa como una buena mascota. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a notar algunas cosas extrañas sobre la última incorporación de la familia. Como advirtió el vendedor de perros, Little Black no se quedó demasiado pequeño por mucho tiempo. De hecho, apenas hubo un momento en que Little Black dejará de comer. Seo Yeon era una nueva en tener perros, por lo que la dieta de su mascota era un poco extraña. Todos los días, Little Black comió una caja entera de frutas variadas y dos cubos enteros de fideos. O sea, literalmente lo que hay en un paquete de pastas para una familia, esa mascota se lo comía enteramente crudo todos los días. Para la mayoría de los perros, comer frutas y fideos los dejaría bastante enfermos. Pero Little Black aparentemente no estaba preocupado por su extraña alimentación y el perro no presentaba síntomas ni cuadros de diarrea ni dolores de estómago ni se le estaba cayendo el pelo. ¡Qué raro! Y esto es cuando las cosas se empezaron a tornar extrañas. Independientemente, todo estaba a punto de salirse de control con la cantidad de comida que este animal estaba consumiendo. Estaban alimentando a un animal como si alimentaran una manada de cachorros, pero en uno solo. Ya las cosas eran raras. La sobrealimentación y las comidas que no eran aptas para un perro que un animal estaba comiendo ya se empezaron a tornar raras, pero la mujer ni la familia consideraba eso, pues no sabía cómo tener ni criar perros. Para cuando Little Black tenía ya un año, Sojun ya había gastado una fortuna enorme en el apetito de ese animal. Pero este pronto sería el menor de sus problemas. Little Black seguía creciendo. También lo hacía a su apetito interlinable. La familia que originalmente se había sentido alentada por la cantidad que comía su mascota, ahora se estaba preocupando. Sojun y su familia había oído hablar de perros enormes y esperaba que su perro fuera grande, pero no esperaba nada como lo que llegaría a crecer. El perrito ya pesaba la friolera cantidad de 250 libras y medía un metro de altura, mucho más grande de lo que el vendedor les había dicho. Su tamaño crecía hasta dejar boquiabierto a cualquiera que se lo topara en un camino. Muy pronto, tampoco el tamaño sería una preocupación para esta familia, ya que los problemas que se avecinaban y las cosas tan peculiares que estaban empezando a notar no eran nada, pero absolutamente nada comparado a lo que se avicinaba. Claro, muchos perros, especialmente los mastines tibetanos, pueden llegar a ser un poco más grandes de lo esperado, pero el tamaño no era nada comparado con algunas de las otras cosas impactantes que Sojun comenzó a ver en su casa. Un día vio algo particularmente perturbador en su cocina que activó algunas alarmas en su mente. Al entrar en la cocina una tarde, vio al pequeño perrito de pie sobre sus patas traseras. Para ser justos, muchos perros a veces se paran sobre sus patas traseras, pero solo por breves periodos de tiempo. Para Little Black estaba parado como un humano. Se levantaba con sus dos patas como si fuera un humano grande y peludo. Esto definitivamente no era normal. En ese momento, Sojun sabía en el fondo que algo era realmente extraño en su nuevo perro. Nada era lo que estaban pensando. Ver al supuesto perro de pie caminando como un humano normal en la cocina había demostrado no ser algo de este mundo una vez más. Repetidamente, Sojun entraba en una habitación para ver a Little Black de pie, parado sobre sus dos patas como un ser humano. Sojun había comenzado a asustarse un poco y comenzó a mirar a su perro y notó algunas otras particularidades. Little Black tenía dientes gigantes para igualar su tamaño gigantesco. Sojun se encogió de hombros convenciéndose de que todos los mastines tibetanos grandes deben de tener dientes grandes. Entonces, Sojun comenzó a ver ciertos rasgos faciales como su hocico, que se estaba volviendo más pronunciado. Sojun estaba en negación y estaba ignorando algunas de las señales que sabían en el fondo que apuntaban a sus problemas. Era una mujer que no quería ver el verdadero problema que estaba teniendo y lo malo que se avecinaba, que podría traer muerte y tragedia. Sí, así es. Sigue escuchando porque lo que vas a ver a continuación es que si bien Sojun estaba inquieta por su perro, en constante crecimiento, a sus hijos les encantaba toda la atención que brindaba tener la mascota más grande del barrio. Todos empezaron a hablar del enorme tamaño del perro. Si bien Sojun estaba inquieta por su perro, la gente del barrio ya estaba encantada, y sus hijos también, así que no quería arruinarles la ilusión. Llevar al perro a pasear se convirtió en un espectáculo, ya que Little Black seguía creciendo cada vez más. A medida que continuaba creciendo, apenas había espacio para el perrito en la casa. Muy pronto, Sojun y su familia comenzaron a tenerlo en una caseta para perros improvisada fuera de la casa. Pero no fue como si pusieran a una mascota en el patio trasero significara que cualquiera de los problemas subyacentes desapareciera. No, nada de lo que sabían estaba a punto de terminar. Todo estaba comenzando en peores dimensiones y magnitudes. Además de los dientes de Little Black y su gran tamaño en general, hay otra cosa que estaba creciendo un poco más, y era el temperamento, la mortalidad del animal. Ya que el animal de por sí tenía características de su cuerpo que las podía emplear como un arma, ese temperamento era el detonante de que el arma sirviese en realidad. Era la pólvora para generar muertes. Little Black estaba comenzando a remeter en contra de su familia, y aunque afortunadamente nadie resultó herido, todos se asustaban mucho. Ya que estamos hablando de un animal enorme, peludo, grande que puede asustar con sus dientes. Era un animal adoptado que había traído a casa, y era la muerte que estaba durmiendo con ellos. Con poco más de dos años, Sao Jon oficialmente le tenía miedo a su propio perro. Little Black se había vuelto tan grande que si no estuviera viviendo afuera, no habría encajado en la casa familiar. Sao Jon apenas podía mantener a Little Black con una correa para llevarlo a caminar. Sao Jon estaba preocupada por el bienestar de sus hijos y por ella misma, así que decidió investigar un poco y comenzó a buscar más información en internet. Cuando empezó a investigarlo, sabía con certeza que no tenía un perro normal. Pero cuando descubrió que era exactamente su perro, se sorprendió y temió por su vida. Después de algunas investigaciones sobre diferentes comportamientos y características que Sao Jon había presenciado como los dientes de Little Bear, lo apropenció a prepararse sobre sus patas traseras y el tamaño tan enorme. Y cómo comía, Sao Jon se sorprendió. Resultó que lo que pensaba que era el más inquietano mascota había estado cuidando era algo completamente distinto. El perro mascota de Sao Jon era de hecho en realidad un enorme oso negro. Apenas podía creer lo que estaba leyendo, ya que la mascota adorable que todos amaban en casa era en realidad un oso negro que vivía como una mascota. O sea, osos negros que le han desfigurado el rostro a muchas de personas en el mundo. Imagínate que tú duermas con él, vivas con él, y lo saques a pasear contigo. Literalmente haga tu vida junto a ti. No tenía ni idea de qué hacer a continuación, pero sabía que tenía que hacer algo rápido. Su vida había estado en riesgo durante dos años y no solo ella. Sus hijos en mucha propensión a ser atacados por un lobo feroz. Literalmente, pues era el temperamento de este animal. Este oso era aterrador. Sao Jon siguió recompilando información. Little Bear no era solo un oso negro normal, era un oso negro asiático, también conocido como oso tibetano o también oso del Himalaya. Sabe que este tipo específico de osos negros es de tamaño mediano, pero aún así pueden alcanzar 440 libras y medir más de 6 pies de altura. Si bien los osos asiáticos como Little Black suelen ser herbívoros, pueden ser agresivos con los humanos cuando se agravan. Sao Jon comenzó a investigar qué hacer y ver qué hacer con un oso en su casa. También se dio cuenta de que en China era un delito que se castigaba con la cárcel tener osos en tu casa. La madre de dos niños rápidamente se dio cuenta de que estaba en una situación desesperada, afrontando la muerte sin ayuda de nadie y puede que haya caído en cárcel. La cana y muchas otras tragedias más eran la inminencia para ella. Por mucho que Son Jon había llegado a amar a Little Black, sabía que tenía que ser sacado de su casa. Pero cómo se hace para llevar a un gigantesco oso negro mascota a un nuevo hogar seguro. No tenía idea de por dónde comenzar. La primera idea de Son Jon era llamar al zoológico local para mirar si había espacio para este oso. Pero no, el zoológico quería ayudar, pero dijo que sin un certificado de nacimiento ni siquiera, podrían considerar acoger al oso y darle un nuevo hogar. A regañadientes, Son Jon sabía lo que tenía que hacer y sabía que podría meterle en más problemas. Son Jon no tuvo más remedio que llamar a la policía y contarle sobre la extraña situación en la que se había metido. En solo unos minutos, la policía y los expertos en vía silvestre de la Oficina de Seguridad Pública Forestal de la China estaban haciendo presencia en el hogar. La mujer habló con la policía y cooperó plenamente con todas las preguntas. En una entrevista, Son Jon dijo a los periodistas que cuanto más crecía Little Black, más se parecía a un oso. También dijo a los periodistas que estaba un poco asustada de estos. En serio, ella explicó a los policías lo que había sucedido, pero no fue hasta que la policía entró en el patio trasero de Son Jon que se sorprendieron de verdad por lo que vieron. La policía y los funcionarios forestales entraron al patio trasero de Son Jon e inmediatamente vieron una vista sorprendente. Un animal enorme, gigantesco, sentado en un área enjaulada. A primera vista, supieron que el animal definitivamente no era un perro. Una vez que inspeccionaron al Little Black, confirmaron que Son Jon ya sabía. Lo más probable es que su mascota fuera un oso. La policía comenzó a interrogar a la mujer sobre la adopción, la crianza de Little Black y de dónde venía exactamente su mascota. Son Jon informó a la policía sobre la peligrosa confusión y les contó cómo había adoptado accidentalmente un oso negro en su casa. Y la pregunta es, ¿cómo le explicas a alguien que tienes un oso negro encerrado en tu casa y que lo estás criando como una mascota? No hay explicación. ¿Sería eso suficiente para evitar consecuencias casi inevitables para esta mujer? Pues la respuesta es que mientras la policía recopilaba información sobre Little Black, los expertos en vida silvestre observaban al oso mascota. Los funcionarios verificaron cualquier signo de lesión o desnutrición y Son Jon estaba cerca de eso, temerosa de las consecuencias de albergar o no en su patio trasero. Después de un chequeo preliminar, los funcionarios determinaron que Little Black estaba bien alimentado, era saludable y feliz. A continuación, tenían que averiguar cómo llevar al oso gigante al centro de rescate de vida silvestre. Al Little Black lo tuvieron que tranquilizar con una aguja para que tuviera un transporte seguro y los llevaron a un lugar seguro en el centro de vida silvestre local. Pero la pregunta aún persistía sobre si Jon Jon sería personalizada para penalizarla por albergar osos en su casa. Los expertos confirmaron nuevamente los temores de Son Jon tan pronto como Little Black llegó al centro de vida silvestre. De hecho, Son Jon había mantenido sin haberlo sabido a un oso negro asiático en su patio trasero que estaba viviendo en su casa como una pistola literalmente. Incluso National Geographic escribió sobre la impactante historia y causó sensación viral. Pero lo más sorprendente es que un puñado de personas compartieron sus propias historias sobre adopciones de mascotas y luego se dieron cuenta de que era una especie completamente diferente de animal. Con más atención de los medios, Son Jon temía aún más de que la policía optara por presentar cargos en su contra. Ella continuó cooperando con la policía sobre el desafortunado percance y parecía todo esto dar sus frutos. A pesar de que los osos asiáticos son una especie protegida en China debido a la caza fortiva y lo que era aún más peligroso, Son Jon pudo evitar el tiempo en la cárcel y la policía dijo que cualquier sanción se reduciría debido a su cooperación. Todo el calvario fue impactante para la familia. Son Jon literalmente la exjuiciaron, no le hicieron nada y todo resultó ser feliz para las personas. Estuvieron cerca de morir y degollados y también picados. Así que la muerte pudo haber sido terrible. Y bueno mi hermano menor pan, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Yo soy el pan y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.